Hola amigos de Orbita Rock, nosotros somos Nelda Piña y La Boa y los invitamos a que nos acompañen a nuestro concierto en Estéreo Picnic el día sábado 12 de marzo a las 4 y 15 de la tarde en la tarima Huawei. Bueno, ese día les tenemos un show muy especial, les cuento que estamos en la producción de nuestra segunda producción, todavía no tiene título, está programada para el 26 de mayo y es muy posible que hayamos a tener unas sorpresitas de ese disco, además de eso estamos planeando un show nuevo con visuales que no se pueden perder. Por otro lado pues estamos muy emocionados con este cartel que tenemos en Estéreo Picnic 2016, en mi caso personal los imperdibles son Die Antwoord que creo que toca el jueves en la tarima Huawei también en la última hora y en esa misma tarima el mismo día Bad Religion a las 8 de la noche, no se los pierdan. Yo quiero recomendar que no se pierdan a los nacionales, que no se pierdan a Sultana, que no se pierdan a los Petitfelas y bueno pues también mi otro recomendado así creo que el de muchos es Snoop Dogg, imperdible.